y le damos una prueba ya la máquina de la piedra donde la tenía pero te la tenía vamos para esto la paliza vamos a enganchar el contrapeso del más que es el rojo y la máquina la piedra vamos a darle caña lo que no tengo puesto aquí chico en la trituradora la trituradora para meter la piedra y ahí haciendo cal eso no lo tengo yo tío yo no la tengo colocada y estoy viendo estoy pensando dónde la puedo colocar y estamos un poquito pero te podemos cambiar de cámara y punta delantero ahí está estamos de sitio un poco regular yo creo que ya ahí podemos engancharlo andamos despacio un poco regular para arriba como no vamos a sacar tanta piedra no creo que se nos llegue a llenar lo que es la máquina en sí pues ya pondremos luego porque no tengo para almacenar la piedra pero bueno las malas en verdad las tiro ahí al suelo y luego las cojo con cazo y la bosca o algo así no sé vamos a cambiar de cámara ahí está echamos la tiquito y corriente y vámonos a ver por hoy por hoy por siempre niña que tal soy culebra hola culebra muy buenas tardes bienvenido qué tal andamos tenéis canal de youtube sí y voy a empezar a subir contenido de nuevo vale que tengo es verdad que tengo espera tengo pasar por aquí por el centro tengo youtube un poco ya abandonado pero voy a empezar a darle caña otra vez así que todo el mundo si hay alguien por aquí no está suscrito pues ya sabéis chicos darle un poquito de caña bueno tenemos la máquina de la piedra del juego base no la del juego así la grande pero la del juego base por qué no se me activa la cámara trasera tío como que me tarda mucho en activar no sé vale pues mira o así ya está eso por ahí la bajamos le damos cañita ha cambiado la maquinaria así pero ahora mismo va bien no tengo que apagar la cámara ni nada no en plan tengo vamos a hacer lo mismo que antes vamos a dar por aquí una vuelta alrededor chicos y ahora ya una vez que tengamos esto ya quita la piedra vamos a ir mirando el tema o poner los manzanos tenemos que ir también a por la cisterna recuerdo que tenemos que por la cisterna a la tienda y aquí para recoger agua cuchilla y cerquita agua para ir a recoger por la cisterna o no hay algún río o algún estanque o algo tío ah vale entonces está entre comillas cerca no está tampoco tan lejos ah vale un dinero las manzanas salen rentable o no pregunto Hola Antonio, muy buenas tardes, bienvenido Ah, que tiene entrada directamente para bajar al río Por ahí, perfecto Mira, aquí nos queda un montoncito de piedra Y bueno, le vamos a dar ya que estamos Vamos a levantarla Vamos a bajarla de nuevo No, ahora la he subido Es muy útil, en verdad, lo de la cámara trasera, eh Ya no tengo que estar todo el rato girando el ratón Con eso te puedes, más o menos, te vas apañando Y ves si ya vas la máquina levantada o bajada Bastante útil, eh Enfoco a la cámara, que se vea como trabaja El apero, sí, manual Entonces le enfoco Llevamos ahora mismo una recogedora de piedra Como hemos hecho un arado de profundidad Pues sí que nos ha salido bastante piedrecilla Y estamos recogiéndola Ahí nos se nos han quedado un montoncillos de piedra, eh Tenemos que ir ahora a recogerlo Que eso, que ahora después cuando pongamos la trituradora de piedra En la fábrica Pues... Esta piedra la vamos a triturar, la vamos a aprovechar Para hacer cal Y entonces pues mira, eso que nos ahorramos La cal A ver si se me quedó algo de piedra Perfecto Me gusta mucho, chicos, trabajar este tipo de mapas Así con campos así pequeñillos No sé Me gusta más que los grandes Lo que más son los medianillos Medianillos es lo suyo, tío Lo grande es lo que menos me gusta Y luego, segundo, estos campos así pequeñillos Con maquinaria pequeña La verdad que gusta Vale Pues esto estaría ya, chicos Voy a activar un momento el HUD, ¿vale? Más que otra cosa para mirar ver cuánta piedra nos ha salido Y... Tenemos una 20% Ha salido muy poquita piedra Y... Se nos ha llenado algo más Porque al final con la sanadora Lo que os dije Nos iba a salir piedra un poquito más grande En cuanto a tamaño Mediana y grande Hola, Merino ¿Qué tal estamos? Buenas tardes Bien, aquí estamos Echando un ratejo, tío Vale Ahora, ¿dónde colocamos la...? Tenemos que buscarle sitio a la máquina de la piedra Porque otra vez en el mismo sitio No la quiero colocar La verdad Creo que la vamos a colocar por allí Donde está la sanadora también La vamos a colocar por allí De todas formas Por aquí no creo que vaya a entrar yo mucho Por la puerta esa Por el portón Ojalá es, tío Con el listo de las cámaras A ver Aquí se va a quedar, chicos Lo podía haber pegado un poquillo más Pero bueno Tampoco pasa nada Vamos a quitar esto de aquí La tiquilla y corriente Y fuera Vale, perfecto Y ahora lo que podemos hacer Vamos a mirar el tema de los manzanos Vamos a poner por aquí unos manzanos Vamos a comprar también la cisterna Que creo que no tenemos seguro ¿No? 100% no tenemos No Porque compré Compré el remo que he mezclado Para hacer la comida de las vacas Y la paja para el suelo y demás Pero no compré cisterna Así que vamos a comprar Lo más seguro Compramos la Jogging Que siempre utilizamos La de 7300 litros Aquí Animarles O nos pillamos una de estas Más chiquitinas Esta también está guapa Doble eje A ver Esta también guapa esta cisterna También tenemos que ver la física Pero es que tampoco varía tanto de litros Esta lleva 6056 Y la Jogging 7300 Y de precio ya estáis viendo lo que varía Prácticamente casi nada No Estoy merino en el mapa de la campiña francesa A Carinthia nos vamos a ir ahora dentro de nada A la partida multijugador ¿Hay caballos en el juego? Si Morenito Si que hay caballos Mira De animales tenéis Chicos De juego base Voy a hablar juego base Que luego hay mosca Que pueden meter conejos Hay un montón más de animales De juego base tenéis Caballos Ovejas Cerdo Vaca Y gallina O pollo Y abejas Abejas también Vale Para sacar miel Buenas tardes Cartabob Que pasa Bienvenido Que sistema pillamos Nos pillamos esta que es más de tracto La otra es como más de coche ¿No? Nos pillamos la Jogging Y la rueda Se la pone así un poquito manchilla Por ponérsela Vale Pues vamos a la tienda por ella Bueno Espérate Vamos a mirar El tema de los manzanos Para colocarlos Estarán en tema De invernaderos O huertos A ver No Mira También tenemos Esto es lo que teníamos En ¿Cómo era el mapa este? De Holfar No De Holfar No era De string De Holfar No Creo Y también hacía falta Esto era Lechuga roja Lechuga Y el melón Creo que era el mismo invernadero Es que pintar que es el mismo Prácticamente Y este Si Este invernadero Si que está guapo Tío Pues me parece a mí Que es que Claro No ocupa ya todo el campo Vamos a mirar Primeramente En huertos Los manzanos Que va Que va Son grandes Este huerto Lo vamos a dedicar Entero Solamente manzano Y después Para un futuro Lo que podríamos ser No hay demasiada cosa Nueva Andrés Cartabón No hay demasiada cosa Vamos a comprar Para un futuro Este trozo de tierra Que está puesto De hierba De forraje Y le vamos a poner Un invernadero Aquí tío Y este De manzano Solo Así que Bueno Y como se coge Ah Eran pales Matichos Y esto Donde tiene La salida Ah vale La veo Mirando hacia allá Vale Vamos a ponerlo Por ahí Vamos a ponerlo Entre comillas Separado Pero no demasiado Para que nos cojan Bastantillo Mira aquí Nos pueden coger Perfectamente Yo diría Que atrás Uno por ahí Y otro aquí Opa Espérate Que vea yo esto Por aquí Y le busque sitio Yo espérate Vamos a ponerlo Más separadillo Tío Y aquí otros dos Que luego Sé lo que nos pasa Con los pales Un montón Y aquí otro Separado Ya está Yo creo que De momento Con eso Que vemos que Se nos quedan cortos Pues bueno Compramos el campo Y ponemos más De momento Con eso Vámonos para la tienda Chicos Nos cambiamos De atrás Todo el mundo Venga Todo el mundo Quiera que cojamos El 6.000 El 6.000 El 6.000 El 6.000 No es verdad No es ahora Que lo pienso Vamos a traer La cisterna Y vamos para el río Rellenarla Entonces necesitamos Un poquito De caballo Tengo el hud Vale Estaba mirando Con el hud Si teníamos la tracción Total activa Y todo eso Lo tenemos desactivado Perfecto Nos vamos a llevar El más 6 Lo tenemos Con el contrapeso En principio Correcto Tiene su contrapeso ¿Qué dice? ¿A dónde? Que láctima El juego ya lo tengo Dice Td Pero me refiero Al volante Los pedales La botonera El joystick Y ese ¿Sabes? ¿Qué pasa con eso? Vamos con el Massey Ferguson Porque necesito potencia Chicos Y con este Tenemos eso Los 180 caballos Tenemos un poquito más de Unos 5 caballos extras Con respecto al 7.810 Lo tenemos ya Con el contrapeso En principio No debería tener problemas Para poder arrastrar la cuba Pero claro No nos podemos fiar Por el tema de la física Estamos jugando Un partida realista Con los Los 5 mods El conjunto El pack ese De 5 mods De realismo Y ya parece que no Pero el juego Cambia bastante Que así a priori No se nota Pero en cuanto Empieza a coger aperos Empieza a jugar Ya se va notando Vas viendo Que a los tractores Le falta potencia Madre mía Esas 3 No ponen olivos No Jorge Olivos pondría Para coger con el paraguas Y ni eso casi Con cosechador Estoy un poco cansado De las viñas De los olivos Además tengo El precisión Activo Aquí en este mapa Y el precisión Ese mod No se halla muy bien Con los cultivos Del olivo Y de las viñas Entonces prefiero Dejar eso Un poco de lado De momento Olivos no Olivos ya tengo Bastantes Con los de la vida real Que mirad Que borriga Me salió Con la máquina Hasta que no me acostumbre Ahora empezando la campaña Venga Samuel Que vaya bien Una buena tarde A todo lo tuyo El volante Y todo eso ¿Dónde lo compro? Eso algunas cosas Las podrás conseguir Otras no Porque la he montado Yo tío El chasis por ejemplo Es mío El volante Es de una tienda De tractores De repuestos Que te pilles Tu un volante Y lo adapte A una base De volante Yo tengo la base Del T300 Del Trumaster T300 Y casi todo Lo que va a ver Todo esto es montado Y otras cosas Comprad Por ejemplo Los Joyty Este es el Logitech Y 52 Otas Pro Por si Quieres saber Cuál es Tiene mucha aceituna Si hay Para echar tres meses Bueno si hay Este año hay menos Lógicamente Los secanos Por el tema de lluvia Los secanos Están regulados Vale Si ponemos esta cámara Trasera Ahí Perfecto Ahí estamos Los secanos Este año Están regulados Ya sabéis Como están los secanos Eso por ahí Y el cablecillo Pero las que tengo Regadío Si que están bien Están buenas Ah vale Espérate Jorge Te refieres A paraguas Pero es que no estoy En el mapa de Carintio Ahora mismo Jorge Estamos en la campaña Francesa Tres meses Bueno Y este año Este año Hasta verano Tengo muchísima faena Porque miran Tengo dos lanzas y media De tierra Que voy a poner yo De espárragos Vale Que tenía Pedí la planta El año pasado Me llega sobre el mes De A finales de febrero Principio de marzo Me llegará la planta Y tengo que ponerlo Y luego pues Ya sabéis Le daré un riguecillo Lo que pasa es que Los voy a poner De garra Vale Que no son de macetilla Y en donde los voy a poner Esa tierra es muy húmeda Entonces no hace falta Que ponga yo Ni sistema de goteo Ni darle mucho riego Los voy a poner De garra Para que entendáis Es Bajo tierra En plan La raíz La planta Se pone bajo tierra Y de macetilla Es desde arriba Que viene así La macetilla Como las lechugas Con unas poquillas raíces Se ponen arriba Se riegan Y ya Ya agarran Y ya van naciendo De garra Es al contrario Es como un tubérculo Se planta bajo el suelo Y ya sabes Luego los espárregos Y donde los voy a poner Es una tierra Muy húmeda Vale Que mantiene muy bien La humedad Es en vega Entonces Con que las ponga Las ponga Las garras Y le de un riguecillo Así A canal A manto Así Por las canadas Así rápido Cuidado Voy a ver El pavo este Espérate Que me acabo de pasar El desvío del agua Hostia Párate Párate Con las charlas Con las charlitas Vamos a dar aquí la vuelta Chicos Esperemos que no nos vean Que no nos vea tráfico Y con que le de ese riguecillo Ya tienen de sobra No tengo que poner Ni goteo Ni sistema de goteo Ni nada Ni ninguna historia Entonces Tengo que ponerlo Apañarlo Hacerle todo eso Tengo Gracias Juanma Tarde Es que empiezo A contarnos La charla Y ya se me va La onda Chicos Luego tala Tala Este año Tengo que darle Bastante caña A la tala Creo que por aquí No el desvío Lo que decir Vale Espérate Esto como lo hacemos Lo entramos de culo Ya directamente A ver Vamos a bajarnos el trastorno Vamos a mirar un poquito El acceso Como está el río Vale Esto es para entrar de culo Lo que podemos hacer Es girar aquí Meter el murro para acá Y ya andas de culo Bueno Bueno Espérate Estamos aquí Estorbando el tráfico Molestando el tráfico Vamos a ver Vamos a meter el murro para acá Bueno Está esto un poquillo estrecho Un poquito solo Creía que teníamos un poquito más de espacio Porque va Estamos aquí trincadísimos Vamos a ver Así podemos meter la cuba para abajo Voy a dar ya toda la dirección Se me ha trancado ahí el palo Espérate Espérate Un segundo Voy a poner el HUD Para que veáis que vamos a activar la tracción total Y bloqueamos los diferenciales Todo Ahora A ver Vale Vamos a meter el murro Allá para arriba Nos cuadramos un poquito Y ya da marcha atrás Rector Vale Llevo todo activo Porque en principio A ver Para, 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 para Vayamos luego a que no salga Yo creo que ya ahí directamente Ya podemos empezar a rellenar ¿No? Vale Perfecto Vamos a quitar la HUD Ahora Voy a activar ahora de nuevo el HUD Para ver la cisterna Como la tenemos de llena Que la tenemos ya casi casi final Mirad la cisterna Como nos arrastra ya para abajo Vamos a pegarle un tirónazo Vamos a pegarle un tiróncito para arriba A ver si sale Si, si sale Si sale Son 180 caballos Bien contrapesados Si sale Si sale Vale Ahora si llevamos el agua Lo que estaba contando chicos Después tengo bastante talas Este año me tengo que comprar motosierna nueva Estoy mirándolas por ahí Me gusta mucho Bueno Estoy de toda la vida Llevamos Aquí Y luego es hecho Últimamente estamos comprando motosierras Hecho Y va muy bien Joder Ahora Hecho Tengo bastante Trabajo y talas este año Y luego aparte Los espárragos Los de todos los años Es verdad que yo no los cojo La plantación grande de espárragos Que la lleva mi padre La damos a los kilos La llevo a los trabajadores para allá Cojo los espárragos Y los llevo a la copé Yo no me encargo de cortar Ni nada de eso Pero bueno Es un plus que también tengo que dedicarle tiempo a eso Hola Pabelsa ¿Qué pasa? Muy bienvenido tío Muy buenas tardes Vale Pues entonces lo que vamos a hacer directamente ¿Y si nos pasamos por aquí por el filo? Menos más que hemos quitado la valla Mira que bien Vamos a meterle ya agua A los de estos A los manzanos Que empiecen a producir cuanto antes Manzanas Vayamos sacando de ahí ya Producción Cada manzano 12.000 litros ¿Qué dices Billy? Pues yo me voy a traer una cisterna para cada uno Voy a activar la HUD ¿Vale? Para descargar Me parece descarga Sí Una cisterna de agua Más de una cisterna Si es traga tío Entonces lo que tenemos que habernos comprado La cisterna de camión grande No esta ¿Cómo estás contando? A ver Camión tenemos Y el camión lo tenemos con 850 caballos Creo ¿Nos pillamos la de camión chicos? Lo que pasa es que el dinero Lo más seguro que tenga que pedir algo de dinerito ¿Cuánto va el asistir? No sabía yo que trabajaban tanto A ver Vamos a mirar A ver A ver A ver A ver Muchas gracias a toda la gente Donde compraste esa simulación Le he montado yo Cristóbal Yo tengo 11 hectáreas de olivo Y 12 de almendro Almendro yo tengo también Pero muy poquito Que el otro día fui a venderlo Y es Una pena el precio De las almendras este año Con respecto a las del año pasado Menuda ruina Este año todo tío Ahora mismo las aceitunas No tienen mal precio Pero Ahora empezar a bajar Como siempre pasa Y al final mierda ¿Qué iba a mirar yo? Aquí Los manzanos Vamos a ver Manzanos Hostia Me parece que hemos puesto Me de la cuenta 7300 litros Sí Con una cisterna Llenamos un poquito Más de la mitad Y la cisterna Esto le cogen 7300 litros En el caso De que compremos La de camión En el caso De que compremos La de camión Le entran 32.000 Sería 8 Por 4 32 Serían como 4 cisternas Un poquito más De 4 cisternas De la otra En verdad Renta Chicos Traernos esto Traernos esto Para Sería lo suyo Hay un montón Ninja De frutales Melocotones Y paraguas Granadas Albaricoques Limones Y naranjas No será el mismo Que teníamos Castilla y León Que se cogen Con cosechadoras Explotaciones Así en hileras Super intensivas Ese tipo De plantaciones No me gustan Yo me gusta Como las manzanas Por ejemplo Que son individuales Para coger Los con el paraguas O así Estilo palé Te metes el agua Lo que necesite El árbol Y te saca el palé O las manzanas Ya así Si la compramos Vamos a tener que pedir Algo de dinero Al banco Chicos Vamos a pedir algo de dinero Y nos lo vamos a pillar Yo creo que a la larga Lo vamos a agradecer Porque Si no Nos vamos a morir De la pena Aquí Trayendo algo Con la cisterna Esta Que son Una cisterna Que ya hemos traído Se dirá Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Que va a quedar Siete viajes Con la cisterna Del río Madre mía Nos dan aquí la uva Vamos a pedir algo de dinero Chicos Ah Espera Desde que tenemos ya Algo de préstamo Mira que bien Vamos a pedir algo Como anda Vale Nos vamos a la tienda Y vamos a comprarla De camión Que yo creo que Con el camión Que tenemos Podemos La podemos arrastrar La podemos subir Para arriba De sobra Creo Vamos a poner este metalizado Este color Que es muy bonito La he comprado 70.000 pav Madre mía Que dineral Billy Pues tampoco he puesto tantos Yo que sé He puesto me parece Que siete No Por ahí O ocho A ver Billy Mira Estos que hay aquí He puesto Mira Pues uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No Cuatro Sí Cuatro Y cuatro Ocho 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 Manzanos Bueno Vamos a quitar la tracción total Que la tenemos activa Ahí Vamos a guardar La La cisterna Esta chiquitina Vamos con el camión Bueno El camión lo tenemos en la tienda Lo que vamos a coger La cisterna grande Y traernos la de tirón Ya para acá José Ahora después Si acaso El multijugador A ver Que está Hola Gorka Bienvenido Lo que estáis por Por tiktok Ahora mismo está un partida privado Ahora después me voy al multijugador Vale chicos La cisterna esta Creo que la vamos a poner allí Donde los animales también Como la cisterna Yo creo que no se debería Trancar aquí Vamos a hacer la curva Para acá un poquillo No se atranca La cisterna Es un poco más Más estrecha Que el remolque Este grande Lo vamos a dejar por aquí Ahora mismo El recinto de las vacas Lo estamos utilizando aquí A modo de almacén De vehículos De asperos grandes Vale Pues vamos a dejarla por aquí Desenganchamos corriente Y eso por ahí Y el tractor En verdad Creo que lo vamos a dejar aquí De momento Vale Venga paramos Quitamos baliza Vamos a traernos el camión Con la cisterna nueva Y le metemos agüita Que serían dos cisternas Porque son ocho manzanos Bueno y uno que ya le hemos metido Algo de agua Y hemos dicho que cada cisterna Que nos traigamos de estas Son como cuatro de la otra De sobra Dos viajes Que el camión En principio El camión en principio Debería de Debería de Vamos en de las balizas Esto lo tenemos que desenganchar Lo tenemos que desenganchar En principio lo tenemos con 850 caballos Debería de poder de sobra Tira de la cisterna ¿Por qué tenemos la puerta abierta? ¿Cómo la puedo cerrar? Espérate que estoy moviendo Ah, estoy moviendo la grúa Espérate Vamos a desenganchar el cajón Anda Vamos a quitar los latiguillos La corriente Y eso por ahí Y vamos a desenganchar eso Vale ¿Cómo se cierra? Tío la puerta Cierrate por favor Ahora Un poquito más Un poquito más Ahí ya me deja Vale, perfecto Vamos a bajarnos chicos Para enganchar Los cables Latiguillo y corriente Y vámonos Dirección al río Señores Mirad que bonito el camión Chicos Así envejecido Vamos a mirar Porque no recuerdo en verdad Los caballos He dicho 850 caballos Me parece a mí Que lo he dicho ahí Muy a lo loco Camiones, camiones ¿De dónde están los camiones? Aquí arriba Lo tenemos Sí, correcto 850 caballos Con neumáticos dobles Aquí de estos Extra gordos Y De tacos En principio No debería haber problema Pero no me fío Porque las sistenas Son muchos litros Lo que llevamos ahí detrás Son 32.000 litros Hemos dicho 32, 32 Con lo que sea Sí, 32 Son muchos litros Muchos kilos Por ahí no veo nadie Por aquí tampoco Vámonos Qué oscuro se ve con las lunas Estas así tintadas Nos está patinando un poco En la rueda de atrás Ahí lo estáis viendo Vamos a quitar la HUD Ahora después Si eso lo ponemos otra vez Para cuando Vayamos a tirar De la siste Y hacia arriba Tengamos que activar La tracción total Oh, mira que bonito suena El freno motor Vamos a abrirnos aquí un poquito Que creo que los ejes de la siste No son direccionales Son fijos Los ejes de atrás Y en las curvas Nos cierra mucho Vamos despacito Por aquí no tenemos No hay entrada Tiene que ser aquella Sí, aquí no hay entrada Para bajar el río Tiene que ser aquí Pues aquí sí que creo Que voy a tener que poner Tercera persona Esta es de las De las pesas Que hay que poner Tercera persona Para dar marcha atrás Vamos a tirar un poquito Más hacia adelante Madre mía Lo que nos faltaba Madre mía A lo mejor quito Un poco el tráfico Chicos A lo mejor quito Un poquito el tráfico A lo mejor no Vamos a dejar que pase Que ya Que ya iba a andar Viene más Viene a sacar blanco Vamos a dejarlo pasar Y ahora sí Vamos a ir Espérate Es que claro Ahora me como el coche Me va a pegar en el árbol Vale, ya lo hemos pasado Vamos despacito Vamos a activar La tracción total Vale, para que no me patine tanto Activa Bloqueamos diferenciales Se le puede todo El camión este Como el tractor Es espectacular Os voy leyendo A ver que dice Hola, muy buenas Hola, negruto Bienvenido Que pasa Muy buenas tardes Vamos a ir girando La cisterna Para allá Y ya la vamos a poner Recta Que baje recta Y a ver Un poquito más Ya Vale, vale, vale Ahí se llena Perfecto Quitamos el HD de nuevo Lo tenemos todo activo Voy a volver a activarlo A ver que tal va Vale, esta es que es mucho más grande Esta tarda un poquito más en rellenarse ¿Cómo se llama el mapa? Estamos en la campaña francesa Chicos La campaña francesa ¿Cómo acelera y frena con los pedales? Tengo la pedalera La T3PA La que venía con el Trumaster T300 La he abierto Y he cogido y separado los pedales El acelerador lo he puesto Normal hacia arriba Separado a la derecha Y lo que es el embrague y el freno Si que lo he puesto más juntitos Pero Inverso Hacia abajo Para pisarlo hacia abajo Vale A ver, esto tiene que estar ya lleno Sí, correcto Pues vamos a pisarlo Vamos a pegarle un tiróncito A ver si sale Lo tenemos todo activo Pero No, no What the fuck ¿Tanto pesa la cisterna? Es que se nos ha cruzado Se nos ha ido yendo para abajo Qué guay Ya empezamos con la física De la arrastradora cargadora Que ya hay barnilla Arrastradora es una bosca Voy a tener que tirar marcha atrás Y vamos a tener que hacer El truco El almendruco Vamos a tener que salir Como de medio lado un poco Vamos a tirar para atrás un poco Porque estoy haciendo Hay mucho barro Pero bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mi cana Mi cana Kone Muchísimas gracias Por ese pedazo de prime Se te agradece un montón Muchas gracias Por apoyar mi contenido Y me alegro que te esté gustando El directo Y estoy haciendo de tu grado Que mapa está Con consola o pc Ahora mismo estoy en un mapa de consola Pero partida de pc Se me está cruzando Vamos a salir Voy a intentar Salir por aquí De alguna manera Y por aquí Girar Es que aquí Aquí está chunga la cosa Por aquí está chunga Bien chunga Vamos a tener que tirar Bastante más hacia atrás Chicos El río Vale Y ahora voy a intentar Coger un poco de carrendilla El camión Lo tengo prácticamente En el río A ver si salimos Por aquí para arriba Una vez que cojamos tracción Ahora para la derecha Para intentar llenar un poquito Ahí va Ahí va Bien Bien Lo sacamos Me arrastra para la derecha Pero Ahí está Ahí está Vale Todo es Uy No Aquí Aquí me hace ya Aquí me hace la cabra Tío Aquí me hace la cabra No puede No Se me va para allá Tío Pesa mucho el culo Ahí o lo que sea Le pasa Tío ¿Cómo lo podamos hacer Chicos? Con un poquillo más De carrendilla Verás tú A tomar por culo A la Mira que lo estaba Viendo venir Lo estaba viendo Venir Térico Ay Dios Bueno chicos Cosas que pasan ¿Veis? Vamos a tener que Restablecer No nos queda de otra Tengo 50 Tres de trigo Y 30 de ajo Hostia Javi No coja No coja la hierba Mal Mal Ya mal Me cago en los 800 Muchos caballos Lo que pasa Que no todos Los caballos El problema Es que tenemos Demasiado peso Atrás Y no tenemos Algo que nos Haga peso Delante Camión no pesa Lo suficiente Se nos levanta De delante Nos arrastra La cisterna Y nos gira Y en la parte De delante No tenemos peso Para que tengamos Tracción La parte de delante Y se nos va girando Es lo que tiene Chicos ¿Veis lo que pasa Con jugar Con el pack De mod De realismo? La física Te la cambio Por completo Aquí a lo mejor Pues en juego base Pues fuera sacado El camión Lo más seguro La cisterna Para arriba Pero ya estoy viendo Que a mi Pues con la física Pues nos faltaba Más que caballo Nos faltaba peso Incluso Incluso teniendo Activo Todo En plan Teníamos la tracción Del camión Totalmente activa No me deja Restablecer Que pasa No me deja Restablecer El remol Que es la cisterna Ahora Claro Ahora el agua Que teníamos Se nos ha perdido En principio Se debería haber perdido Vamos otra vez De nuevo La carga Es que ya Hay más caballos Y más camión Que esto Ya 850 caballos Me cago en la madre ¿Qué quieres? Que no me deja Engachar Ah, el HUD Lo he quitado Ahora El HUD Lo tenemos quitado Vale Volvemos a Engachar Ahí está todo Tenemos activa La tracción Tenemos todo activo Voy a quitarlo De momento Porque por carretero No va a ser falta ¿Hay algún Cuchillo Hay algún sitio Que no tenga Tanta pendiente Para coger agua Al río Para bajar Es que a lo mejor ¿Cómo lo podemos hacer chicos? Es que hay demasiado pendiente ¿Salir recto? No podemos Tenemos que ir Como de la hillo No hay otra entrada Eso es lo que vamos a intentar Buscar chicos Otra entrada No vienen coches Ni por aquí Vamos a intentar buscar Otra entrada Otro acceso Al río Que esté mejor Que esa Si ya es lo suyo Te tengo que preguntar Una cosa Del nuevo volante El de Ori Y la motoría De FC22 ¿Se puede enganchar En un equipo O no? No tengo una idea No tengo una idea Creo que no Que creo que es solamente Para PC Estoy al 99 No estoy al 100% Seguro que no Ahora que lo estoy pensando Que lo mire No Solamente es para PC Chicos Para consola No Gabi Muy buenas tardes Bienvenido Guapo Este mapa Es la campaña francesa O la campiña Francesa A ver Vamos a abrir un momento El mapa Es que me da mucho apuro Las lunas tintadas Se ve súper oscuro Pero es que Cuando configuramos El cambio Y lo compramos No te da la opción De aclarar las lunas De poner las normales Viene ya tintada Así Vamos a mirar por aquí A ver si tenemos Acceso al río Que no esté tanta pendiente Tío Por aquí en verdad Tenemos otro puente Y aquí otro Pero claro Aquí es donde se ve el caminito Para bajar No, aquí hay otro Pero vamos chicos En aquí Gira a la derecha Rotonda De venirnos a este acceso Espérate Vamos a probar El campo 21 Este de aquí Quizás ese no tenga Tanta pendiente Y podamos bajar mejor A coger el agua Un tractor potente A lo mejor lo ha sacado Sí, Castillo Lo que pasa es que ahora mismo No tenemos ningún tractor A lo mejor Sí Yo creo que un articulado Un articulado de orugas Un 9-RX O un ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? What the fuck? A ver, voy a activar la tracción total ¿Qué ha pasado? Tío, que iba normal Voy a activar la tracción total Para que las ruedas delante Hagan algo No sé qué coño ha pasado ahí La verdad Otra vez me van a hacer restablecer Esto es restablecer Es que no me voy a entretener En arreglarlo Restablecemos Nos vamos por la otra carretera Por abajo Es como que cuando el tren Ha pasado por arriba Ha hecho Como hay un conflicto raro Ya sabemos Hemos salido volando La cabrita te empujo Sí, el 9-RX O el T9-Track De Neoland O el casa Las malas también El Stinger El articulado Pues a lo mejor A lo mejor Puede tirar de eso Con el adaptador El Dolly O a lo mejor No Es que el camión A ver Más peso Que el camión Va a tener Pero Más caballos Estos son 850 caballos Es que yo que sé Vamos a dejar ya La tracción Y todo activo Ya Vale Pero Junto a la biogas Billy Y esa que he señalado yo Que he dicho yo El mapa ¿No estará mejor o qué? Vamos a activar La baliza Ahí está ¿No estará mejor La que yo he dicho? Billy Voy a ir a mirarla Por si acaso Eso por ahí Ahora lo que vamos a tirar Hacia la derecha A ver Vamos a abrir un momento El mapa Hacia la derecha Sí Hacia la derecha Y aquí vamos a Por aquí esta esquina Y aquí Aquí lo tenemos Lo tenemos cerquita Voy a mirar El que yo he dicho Y si no me gusta El acceso ese O lo veo con mucha pendiente Miramos el tuyo ¿Vale? Por aquí no vienen coches Yo al menos no veo Aquí hemos dicho Que nos metíamos a la izquierda A este hombre que pase Por aquí creo que no hay tráfico Por estas carreteras secundarias Creo que el tráfico Es la carretera principal Uy Aquí lo que tenemos Que abrirnos bien En la curva esta Tenemos que abrirnos bien En la curva Que la cisterna No cierra mucho Aquí tenemos un seda Pero bueno Vienen coches Y aquí lo que tenemos No había el tren Vale Ya hemos llegado Ya hemos llegado Creo que este acceso Está mucho mejor No hay tanta pendiente O al menos desde aquí No se ve Espérate Vamos a aparcar aquí un momento Y voy a sumarme Vale Creo que aquí No va a haber tanto problema Este Este trocito Bueno Yo que sé ¿Qué opináis chat? ¿Podrá el international Tirar de la cisterna por aquí? Yo creo que sí No Mira nos venimos En vez de venirnos para allá Nos venimos por aquí Para acá Como malo ya no Y aquí ya giramos un poquillo Y aquí Aquí ya en principio Ya llana mucho el terreno Aquí ya enganchamos ya Ya no Vamos a poner la tercera persona Se ve muy oscuro Tío Con la Madre mía Bueno 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 Madre mía La trance Es blindadísima Niño Blinda Ni el camioncillo Ese Donde lleva el dinero De los De los Barco Ese coche A lo mejor Nos va a molestar ¿No? Para si se para ahí No nos molesta más Lo llevo todo activo ¿No? A ver Llevo Bueno Ahora lo activamos La tracción total solamente Pero bueno Como vamos con esta abajo No nos debería hacer falta Ahora en principio A ver Que no me hago los árboles Que me están tapando Eh 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 No Para el otro lado Gemma Gracias por ese follow Muchísimas gracias Kaiser Ángel Bienvenido chicos Espero que disfrutéis del directo Muchas gracias Vale Vamos poquito a poquito Poquito a poquito Enderezamos Otro poquillo para allá Vale 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 En cuanto metamos la cisterna Vamos a activar la HUD Me deje carga agua Vamos Vamos a venirnos un poco Ya espérate Ya la estamos liando Lo he activado Lo he bloqueado Ahora sí Se nota Se nota cuando activamos La tracción total Y bloqueamos diferenciales Se nota bastante Quiero dejarla un poquito más Y a la derecha Vale No tan a la izquierda Muchas gracias también A Alan 12 Bienvenido tío Vamos para la derecha He dicho Bien 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 Yo creo que aquí En la internacional Si que puedes sacarla Vale No tanto No tanto No tanto Guapetón Uy Aquí la puedo rellenar No Tengo que meterla más El problema es que no quiero meterla más Vale Vale Aquí ya sí Lo que voy a hacer Apagar el camión Apagar el camión directamente ¿Por qué? Porque así a lo mejor No me arrastra la cisterna Se va moviendo un poquillo Si me arrastras tío Si me va arrastrando ¿Qué podemos hacer? ¿Y si lo arranco Y le voy dando un poquillo de gas ya? Tengo todo activo Le voy a pisar Le voy a pisar Que no salimos Chicos Que no salimos Dios Que no salimos Ni de coña Hostia Hostia Que estamos Estamos enfangándonos aquí Aquí vamos a volcar otra vez Seguro 100% Vamos a darle patria Que estamos Yo le voy pisando Para que no se me meta demasiado Venga 95, 96 Aquí le piso fondo Le piso fondo Que va Que va Se lo hunde Espérate Vamos Vamos a tirar un pelín para atrás Y ahora le piso full fondo Venga Vamos Vamos Venga Vamos Vamos Que va Que va Tío Que ca... Vamos a tener que alquilar Un 9 RX Para sacar la cisterna Esta de mierda De aquí A ver Ahora por lo menos Lo que es la salida No Se me curva Se me cruza Tío La salida La tenemos recta Tío El resumen está En que no tenemos No tenemos cojones Con este camión De sacar la cisterna Esta para arriba Tío No tenemos cojones De sacar la cisterna Del río Y esto está entre comillas Llano Tío Chicos Me caliento Me caliento Voy a poner un 9 RX A la tienda Ahora mismo Le ponemos full Le tocamos el motor Le hacemos la repro Nos pillamos el doli Y venimos a poner la cisterna Si un 9 RX O el T9 Track También lo podemos pillar De Neoland No saca esto de aquí Yo ya no sé qué hacer Venga Vamos con un poquito Más de impulso Venga Vamos, vamos Vamos a ese internacional Venga Mierda para ti Mierda para ti Qué desastre Chicos Me estoy calentando muchísimo Y ahora viene el tren A ver si vamos a salir Como antes volando Estoy pensando Estoy pensando Cómo lo podemos hacer El camión Si lo meto En el agua Podremos ir río abajo Por medio No creo Voy a pegarle Vamos a hacer otro Par de intentos más Chicos Si no vamos a la tienda Mira, me da igual Pido más dinero Y alquilamos el tractor Para hacer este trabajo No Y lo tenemos todo activo Que va Ya está chicos Sinceramente Vamos a ir a por el Vamos a ir Vamos a ir a lo bruto Ya Vamos a ir por Vamos a ir por fuerza bruta No se me quedará La cisterna se queda ahí sola Bien Vamos a dejarla internacional aquí Vale Aparcado Luego cuando lo sacamos ya Si lo conseguimos sacar A la carretera Podemos dar los puertas Bueno en verdad Ya seguimos con el tractor Vamos a ver Paramos esto Vamos a pedir primero dinero Porque este Aunque va a ser alquilado Va a ser un alquiler caro 30.000 euros mínimo Vale Entonces vamos a pedir dinero Ya recuperaremos el dinero Con los manzanos Lo que decía Vale chicos Venga Nos vamos directamente A tractores grandes Nos podemos pillar O El cáncer no me lo pidáis O nos vamos por el 9RX A por la cabra O a por el T9 Tracks Aquí T9 Tracks de Neoland O Yondi Tenemos Tocándole el moto 670 caballos Articulado Oruga Más gordo que esto Nos vamos a encontrar O El T9 Tracks con algo más de caballo Este son 670 Y este 682 Después tenemos Espérate Y si le ponemos en verdad chicos Lo que pasa es que para traernos Esto de aquí El versátil Con 665 Ruedas dobles Esto tiene mucha tracción Así con este tipo de ruedas El problema está el tráfico Habría que quitar El tráfico Lo más seguro Para traernos Este pedazo de bicho Aquí Yo creo que a lo mejor Es el normativo Oruga Es que esto no puede Como tenemos esto Por la carretera Aquí Vale Chat Hacemos encuestas T9 O 9RX T9 Tracks O 9RX O sea Los cartoles Son mods Si Lo que pasa Luego de toda forma Cuando cierre Directos Y eso Quito el préstamo En medio Con los carteles Yondi Yondi La cabra manda 9RX Aquí sí Claro que sí Esta es vigente Esta es vigente Venga 670 caballos Configuración de ruedas Si las puedo poner Un poquito más ancha Lo vamos a ensanchar Lo máximo posible Para que tengamos La tracción La mayor tracción posible Los sensores Ya nada Alquilamos Como he dicho Ah no Pues no No me ha costado Más de 30.000 euros Qué raro tío Yo digo 30.000 euros No me los quita Ni el señor No ha salido Un poquito más barato 26.000 Venga Vamos a comprarnos También el adaptador Dolly Para enganchar El de este Bueno Comprarlo Alquilarlo También Vamos a pillarnos El dolly Neumático Ancho Si Alquilado Lo que si va a ser Un dolo de cabeza Bueno No En verdad Como maniobras Marcha atrás No tengo que maniobras Con él Venga Vámonos A por esta joyita La tienda Bueno 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 Activamos Albaliza Esto ya Otra cosa Dejame un momento Que toque aquí Un par de cosas Eso por ahí Cámara interior Trasera Así Y Control de tracción Y bloqueo diferencial Perfecto Cámara trasera De esta Voy a cambiar de cámara Para tener Ahí está Ahí está El enganche Y el tripuntal Un poquito más Ahí vale He pegado un chuchoncillo Eso por ahí Y Latico corriente Y vámonos 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 por esa cisterna Lo que sí va a ser Un dolor de cabeza Que estoy viendo Luego va a ser Maniobrar Los invernaderos ¿Vale? Los invernaderos Va a ser Un dolor de cabeza Con el doli Y con la cisterna Lo más seguro Que me lleva allí El camión Y allí Desenganche el doli En la afuera Y entre con el camión Ya iremos viendo Pero Pinta que va a ser así Uy Oye Que viene el coche Vale No viene Vámonos Vamos a coger El atajo De antes Vamos a meternos Por aquí Chat Si con el 9RX No podemos sacar La cisterna Yo Ya no sé qué hacer La única solución Que vería Sería Viable Upa Bueno va Sería coger Y Y mirar algún acceso Que no tenga prácticamente Pendiente Ninguna Que sea llano O salir del río En plan Como quería hacer Meternos en el río Pillar que rendía Mucho impulso Y salir así De lado De lado De lado En llano Es que otra cosa No le veo Muy buena Pan32 Muchas gracias Por ese pedazo de follow ¿Qué tal? Estamos por ahí Pan ¿Qué dices? Vale Esto No voy a dar yo Todo este camino Marcha atrás Un 9RX Me tiro yo Por aquí Para abajo No me sé De nada Me tiro por aquí Pecho abajo Vamos Sin miedo Ninguno Vamos a poner Un momento Aquí Esta cámara Espérate Lo articulado Es más complicado Ya dan marcha atrás Porque se cruza Muy rápido En la que gira el culo Se te cruza Pero más o menos Vamos a ir despacito Y ahora Espérate tú Que el adaptador Dolly Entre bien Debajo Espérate tú Que entre bien Espérate Aquí ya lo hemos cruzado De la cuenta Vamos a andar Vamos a activar Ya la atracción Porque esto ya está Haciendo cosas raras La atracción total Y no le he enganchado Peso ninguno Vamos a activarlo todo Bloqueamos diferenciales Vamos a ver Es que en verdad El acceso Hay aquí un escalón Que está muy feo Vale Ahí Deberíamos de poder enganchar Quieto Parado No termines Muchas gracias Max Por ese follow Bienvenido En principio Si entra Tenemos que tirar Un pelín más Hacia atrás Ahí Vale Me deja enganchar Enganchamos Ya me está diciendo No te metas demasiado En el agua Que la valía Vamos a poner Los latiguillos Porque si no Esto no va a andar Los latiguillos Estos Que esto Donde lo engancho Tío Ahora Donde va enganchado El dolly Es que claro El adaptador dolly Lo tengo enganchado Es que creo que El camión Se engancha El dolly Ahí A ver Espérate No sé Yo estoy muy bien Cuba Nunca he hecho El doble enganche De latiguillas Yo creo que sí Yo creo que ya funciona Es que si nos enganchamos Los latiguillos Perdemos fuerza O sea Vamos ponemos Tercera persona ¿No? Para ver este momento Épico Tenemos tracción Total activa Los dos diferenciales Bloqueados Tanto el trasero Como el delantero Le pisamos fondo Mirad ¿Veis? ¿Veis el peso? ¿Veis como te pesa? ¿Veis como nos pesa el culo? Una cosa que no he confiado Ahí está la cabra ¿Cómo no iba a sacar la cabra? La cabra sí La cabra manda Lo que no he mirado chicos Es Me he acordado ahora Si El 9RX Cuando lo hemos configurado Lo hemos traído de la tienda Para ponerle un buen contrapeso Delantero Eso no fuera venido genial Y no me he acordado No he pensado yo en eso Muchas gracias Por eso follow Maes Y a Pasoli Muchísimas gracias tío Se agradece un montonazo Yo creo que a partir de aquí Voy a Enganchar el De este El camión ¿Por qué? Porque allí Si no va a ser un dolor de cabeza Van a obra ¿Por aquí me puedo matar? Vamos a dejar por aquí El trasto aparcado ¿Vale? Este va a ser el encargado De remolcar la cisterna Para arriba Es que Me voy a perdonar Pero yo Para adelante Si Pero marcha atrás Con el doli Más la Más la cisterna Las dos cosas Es como si fuera un remolque De quinta rueda Pero pegados todavía Entonces Como que no No tengo ganas De ser ridículo Aquí en directo Chicos Vale Vamos a sacar La internacional Vamos a ir avisando A los coches Que venimos Encendemos baliza Vamos a meter por carretera Con carga pesada Muchísimas gracias chicos A todos los followers De verdad Vale Nos faltan los latiguillos Y hasta los coches Aquí liándolas Ya Si Ya voy Ya voy Ya voy con las prisas Es que ahora es tú Muy listo Te has metido Muy rápido tú Prenda Venga A ver que vayan pasando Vale Nos dan paso Espérate tú Que todavía No está patinando aquí Vamos activar De nuevo Vamos a bloquear Los diferenciales Y a ver Ahora Ahora sí Ahora sí Es que con el camión Nos faltaba peso Nos faltaba peso La parte de delante Ya habéis visto Cuando hemos cogido El 9R aquí Ha llegado un momento En cuanto hemos llegado Al escalón Se nos han levantado Las orugas de delante El morro se nos levantaba Es que tenéis que tener en cuenta Que con el El mod de la física Son muchos litros Y muchos kilos Los que llevamos aquí La cisterna Eso pesa una barbaridad Bueno Ya está la cosa tranquilita Vamos a poner en primera persona Soy un poco oscuro Pero bueno Os voy leyendo Chicos Gaby que dice Ninja se puede jugar Mi super Para para Que me voy a tragar el coche Tienes la su Muchísimas gracias Gaby No te preocupes Sale y vuelve a entrar Y te aparece Dice García La campiña francesa Uno de los trucos también Es que tractores Tienen marchas muy cortas Claro Caja de cambios PowerSheet Este tipo de tractores Tienen esa caja de cambios Y la verdad que sí Que llevan muy bien A ver Son tractores de Trabajos pesados De esos tractores de tiro Llevan pues En la vida real Donde los llevan Pues eso Para llevar sembradoras Super grandes Los vertederas gigantes Los cultivadores de disco Todos estos gigantes Que llevan Vale Aquí Me voy a perdonar Y voy a hacer El truco de las mendorucadas Vamos a entrar por aquí ¿Vale? Por el lado del campo de asfalfa Porque un momento Que meter con este pedazo De cisterna Por medio de la granja Me da Me da un patatú Por ahí ¿Vale? Por aquí Me voy a perdonar Que voy a Voy a entrar aquí Como pueda O mejor pueda Venga chicos A ver Que dice Cosecha algún campo Acabamos de cosechar Antes Matías Este de aquí Lo cosechamos Que tenía Que tenía este campo Que no me acuerdo En fin Lo cosechamos Hostia Como me patina En el barro Joder Y llevamos Espérate Vamos a bloquear Los diferenciales Que estamos Estamos creando barro Pero si esto está agrado Si no ha llovido Que me estás contando Tenemos neumáticos De taco Vamos 850 caballos Madre mía Que desastre A ver Vamos a descargar aquí Por un lado Lo agradezco Porque es más realista Y así que te peleas Un poco más Que pienses Que El tema de la física Pero Muchas veces Otras veces Ya te desesperas Un poco Vale Ese manzano Está listo Vamos a por este Ya estáis viendo Como nos está patinando Y lo llevamos todo activo Lo que está patinando Sobre todo Las ruedas delanteras Fijaros Están en rojo O 90 90 No tenemos peso En la parte de delante Nos falta mucho peso En la parte de delante Lo de bloquear diferenciales Es un mod Es un poco regular Y si te fijas Ahora llevo el HD activo Y debajo de las marchas Sale como los ejes del tractor En verde Y eso significa Que lo tengo activo todo Vale Y cuando se ponen Las ruedecitas De los lados En amarilla O en rojo Es que te patina Y tú lo puedes activar Y desactivar Cuando tú quieras Vale También tienes que ver Que no todos los tractores Tienen Tracción Total Vale Cuando te vas a tractores Ya un poquito De menos envergadura Más pequeños Pues ya A lo mejor Algunos No tienen Tracción total O no tienen Para bloquear Los dos diferenciales Vale Descargamos aquí también No sé Creo que a lo mejor Fuéramos tardado menos Con la cisterna pequeña ¿Sabes? Con todo lo que estamos liando Tío Y eso Lo peor de todo Es que la cisterna Esta ya es mía La he comprado En propiedad 9RX No, 9RX Así Espérate ¿Para qué venimos para acá? Ya no tenemos No tenemos agua Vamos a tirar para atrás Vamos a ver Si podemos salir Marcha atrás Vale Vamos de nuevo para allá Si más Pues Te lo recomiendo Lo único El único problema Que sería Que este mod Solamente está para PC Disponible Igual que el manual Atac Y es que Todos los mods Que tengo aquí De jugabilidad Los chulos Son de PC Luego tengo metido También el tema De las partículas El barro Para que se haga barro Tengo el conjunto Que son 5 mods Es un pack De 5 mods Que le añaden realismo A la partida Te cambian los pesos La física La masa El abollamiento De las ruedas Cuando haya mucho peso De tabollas Neumáticos El centro de gravedad Todo Entonces por eso Estoy viendo Que un poco Nos faltan caballos A veces aquí Se nos vuelcan las cosas más fácil Nos patinan Es por eso El class Aquel Uno venía Con la cisterna De purín Si puede acoplar La cisterna Del camión A lo mejor Era útil Para esto De class Sería coger El serión 5000 Full caballo Que no ha articulado Que es Tonto este No te puedes esperar Con las prisas Sería coger El serión 5000 El que tiene Las cuatro ruedas direccionales Si muy bien Pita lo que quieras Full caballo Full caballo Y yo creo que si lo sacaría A ver Cuantos caballos Es que el class No lo hemos mirado Pero el class también El class tiene mucha fuerza También A ver Donde está Aquí Sería cogerlo Con 530 caballos Pero es que sinceramente El 9RX Creo que va a tirar Tiene mucho más tiro Que esto No ha articulado Es normal Pero con las cuatro ruedas direccionales Y no tiene opción A orugas ¿No? O si tiene opción A orugas Ruedas dobles El problema De las ruedas dobles Es que creo que si A lo mejor Tira mejor que la oruga Porque tiene más superficie De pisado Tiene mejor tracción En principio Entre comillas Por lógica Debería ser así Lo que pasa Que esto Por la carretera Como traemos esto aquí No se puede llevar eso Allí Las carreteras Están viendo que son Estrachitas Tenemos el tráfico activo Si pesado Sigue pitando A ver No nos cerremos más Ya pueden costar Cuchis y las manzanas Dinero Ya pueden pagarlas bien Esto no está pagado Lo que estoy liando yo Con los manzanos Y el agua De todas formas Chicos Investigaremos Si queremos Investigando Si hay alguna zona Para recoger agua Que esté mejor Que esta En plan Que tenga mejor acceso Que esta no está Nada mal Tampoco está tan mal No está tan empinado Pero Lo que sé Es que pesa mucho La sistema Esta Llena Pesa muchos kilos Es que el camión Aquí es risa Si muy bien Pita lo que quiera Maquinón Con el árbol Que no veo Bien Vamos a hacer Lo mismo Lo mismo De antes Y con esta Sistema En principio Se deberían De quedar Todos Esperate Vamos a bloquear Los diferenciales Para tener más tiros Ahí está En principio Con esta Sistema Deberíamos De dejar Los manzanos Todos llenos Vamos a ponerla Un poco más Hacia la derecha Así Más llanita Con el camión Estamos liando Una Y antes De llenarla Vamos a tirar Vamos a tirar Y ponerla mejor Ya está Aquí A ver Vamos a ir rellenando Y yo en principio Lo que voy a hacer Es corriendo Desengancharla Para que Para que no se Bueno Si la desengancho No se termina De rellenar Hacemos una proballa Con el camión De nuevo A ver si la saca Vamos a hacer Una proballa Con el camión Es lo que he dicho Nos falta peso La parte De delante En el morro Fijaros Si a lo mejor La cuesta Estuviera Con esta pendiente Pero llana Que no tuviera Estos hoyos Estos baches Y tuviéramos tracción En todo momento En las 6 ruedas Pues a lo mejor La sacaba Pero así Como está Con baches Que mira La rueda Esta ahora mismo Pues no tiene tracción Está Y la trasera El eje De en medio Está casi que también Esta rueda Tampoco Esta está volando Esa no hace nada Está ahí ahora mismo De adorno Prácticamente Este mapa Si está disponible Para play 4 Es la campaña Francesa La campiña Francesa Lo tenéis De los primeros Si os vais A la categoría De mapa Lo encontraréis De los primeros Es un mapa Para jugar Con maquinaria Pequeña Un mapa Pequeñito Veis Son un poquillo Campos Pequeños Está muy bonito El mapa Tiene algo Adicional De contenido Adicional Aparte De juego Base No demasiado Pero algo Tiene Veis Tiene alfalfa Como cultivo Tiene lechuga Melón Y esto Es el tema De invernaderos Patatas fritas Sumo de manzana Porque puedes poner manzana En el tema De huertos Torre de escalada Madera No sé Tiene cosas chulas Esto creo que no Esto son fábricas Que me dio yo aparte El quechua veía eso No estoy seguro Ya si eso venía también Vale Vamos a dar una probadilla Chicos Con el camión Vamos a pegar una probadilla Que ya estáis viendo Es tontería Vamos a coger el 9R Aquí Venga va Con este viaje Ya En principio Vamos a quitar el HD En principio Ya tenemos Los manzanas Todos funcionando Full agua Ya hemos llegado Ahorita Voy a rellenar Los manzanos Y nos vamos A la partida Ahora multijugador A la del mapa De Carintia Si este mapa Que está gustando El mapa De Carintia Personalmente Creo que Es de los mapas Más bonitos Que he visto yo nunca Estéticamente Y en lo que Se refiere A la decoración Está curradísimo Como el mapa De los más bonitos Que he visto Que no es un mapa feo Con los campos cuadrados Planos No Tiene campos De muchos tamaños De todas las formas No es un mapa plano Tiene cuestas pendientes Así como este También tiene sus pendientes Y sus cosillas Pero el otro Está mucho más bonito La verdad Venga Encendemos la cabra No vienen por aquí Que lo estoy viendo En la cámara trasera Así que vámonos Vámonos Que vámonos Me dan ganas De meternos Así de De cabeza para abajo Y allí al final Da la vuelta Da la vuelta Allí Como un articulado Gira muy bien A ver Como estamos aquí De pecho Hay mucho pecho Si hay bastante pecho No Vamos a tener que girar aquí Ya Espérate Voy a activar la HUD Tenemos activa la tracción Total Voy a activar El bloqueo diferencial El bloqueo diferencial ¿Sabes lo que pasa? Que es como la vía real En verdad Tú lo bloqueas Y en ciertas En ciertas marchas bajas Se te mantiene En cuanto le pisas Por ejemplo Te mete en carretera Si no lo has desactivado Tú Empieza a meter En marchas largas Ya Se te quita solo Vale Como dato curioso Solamente mantiene El bloqueo El bloqueo diferencial Y lo mantiene bloqueado En las marchas cortitas Que está muy bien hecho Eso En la vía real En la vía real Venga Vamos a ir poquito a poquito Poquito a poquito ¿Por qué no me engancha tío? Ah es que tengo la HUD quitado Ahí me tenía que haber salido Antes para enganchar Ahora Vale Perfecto Me ha quedado ahora eso ¿No? Bueno Vamos a probar No hay que enganchar nada ¿No? Tengo los latiguillotes enganchados ¿No? Yo creo que ya está todo bien Vamos a pegarle un tironcillo Un tironcillo no Voy a pegarle A todo lo que da El trastón Vamos a darle a todo lo que da Vamos a darle a todo lo que da Se lo levanta el morro A ver Giramos para la izquierda Para que coja un poco de tracción Bien 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 Sin problemas chicos La cabra aquí no hay problema Con la cabra Muy buena García ¿Qué pasa? Bienvenido Muy buenas tardes Vale Pues lo mismo La sacamos aquí un poquito fuera Ya para la próxima vez El 9 Requis es muy caro De mantener el alquiler Todos los meses Lo que vamos a hacer Esperate Esto se desengancha automáticamente Creo ¿No? Sí Lo que haremos será buscar Otro acceso más fácil Que este todavía Para ver si el camión La puede sacar Es que va a tener que ser Prácticamente casi llano Porque si no No va a poder el camión Sacarla La cisterna ¿Dónde está el camión? Aquí lo hemos dejado Venga Nos vamos para el invernadero Desbloqueamos los diferenciales Que esto no sale de aquí A ver Ahí Ahí está ¿Cómo pasa los coches? Niño ¿Veis? Ya me se han desbloqueado Solo Se me han Los tenía bloqueados Para salir En cuanto ha pillado velocidad Se me quitan Yo no le he dado Ahora sí que no me voy a tener que bajar A echar los Los latiguillos Y la corriente Ahí está Vamos a quitar la HUD Vamos a activar la cámara trasera Hay un coche ahí blanco Trancado Espérate Vamos a bloquear los diferenciales A ver si sale esto ya de aquí Ahora Que grande le viene el asistino al camión Madre mía Venga Ya con esto Terminamos el invernadero Ahora si queréis Nos vamos a ir al mapa de Carinthia Para que lo veáis Un poquito por ahí Que El chat Que veáis que no es tontería Que tengo razón Y que es de los mapas más bonitos Que hay ahora mismo Actualmente En Farming Simuleto 22 Es un mapa que está disponible También para consolas Que es multiplataforma Eso pues es un punto a favor Y Y demás Perdona chicos Madre mía Compran un camión Scania Pero tú crees que un Scania Samuel Con los mismos caballos Que este Internacional Va a poder sacar Lo mejor Son 850 caballos A lo mejor Por temas de peso Que piense Que tenga un poco más de peso En el morro Es que no creo Vamos a meternos por aquí Vamos a ver como antes El truco del almendruco No creo Vamos a activar la baliza Que la tenemos apagada Nos pille tráfico Por carretera Mirad las ruedas Mirad las ruedas Mirad las ruedas que tiene esto El morro que tiene Pesado Ya vamos otra vez la puerta abierta Chicos Así la puedo cerrar Ahí está Vale Que manzano Que manzano se nos han quedado sin agua Creo que los dos del fondo A estos Y ahora miramos Cuál le falta también agua Aquí sí que voy a activar la tracción Voy a activar el hacho de un momento La tracción la tengo activa Pero voy a bloquear los diferenciales Porque esto está arao Y aquí nos patina el camión Ya estáis viendo Que nos está patinando un poco Las ruedas de delante Prácticamente está patinando Y en cuanto me deje Vamos a ir soltando Un poquito de peso De carga De la cisterna Y entonces pues mira En principio Se debería de ir moviendo Un poquito mejor El camión por aquí Pero se nota mucho Cuando te metes por los araos El camión O cualquier tractor Te empieza a patinar Vamos Una locura Así se nota Cuando sueltas peso También Pero las ruedas de delante Me van patinando muchísimo Estas ruedas Las de delante Una locura Vale Aquí me debería dejar Ahí está Y ahora vamos a escoger El que nos falta Creo que ese de ahí A ver Puede ser Me ha quedado 8.000 litros A ver Déjame que vea Este de aquí Este que está sin agua Se lo voy a meter Esos 25 Sí Vale Vamos a tener que Dejar en marcha atrás Chicos Aquí Para girar Con la cisterna Como que Como que no Los pales Los cogeremos Con la boca Con la cargadura Arrastradura Bueno También tenemos La cargadura frontal En el SIEM En el Johnny Aquí Descargamos Lo que nos queda Y la cisterna La vamos a dejar Por aquí A la afuera De la granja Porque es muy larga Es muy grande Para meterla Vale Dentro Hola Gago ¿Qué pasa? Muy buenas tardes Bienvenido A esta hora ¿Cómo se llama? Se llama La campiña francesa Es un mapa Pequeñito Con campos pequeños Para jugar A lo pequeño Para que me entienda Aunque la vea Aquí con un pedazo Camino A cisterna gigante No está pensado Para eso La verdad Lo que pasa Que me parece Que se me ha ido Un poco la mano Con los manzanos Y ahora Pues necesito Mucha agua Esto lo voy a dejar Por aquí Este campo de hierba No es mío Así que aquí Se va a quedar Tal cual Vamos a dejar También el camión Engachado ¿Qué pasa?